¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo pasa? ¿Y esto? ¿Cómo va? ¡Aquí Emilio Rey! ¡Mira lo bonito que está! ¡Ey! ¡No me lo voy! ¡No me lo voy! ¡No me lo voy! ¡Y tú eres mi mejor tienda! ¡No me lo voy! ¡No me lo voy! ¡No me lo voy! ¡No me lo voy! ¡Toma! ¡No! ¡Yo no tomo! ¡No, no, no, no! ¡Que si toma, vino! ¡No, no, no! ¡A mí no me gusta! ¡Ey vino! ¡Si llega, toma! ¡No! ¡No! ¡Aunque Tomás llegué! ¡Y vino! ¡No! 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 ¡No!